La idea básicamente es poder presentarles lo que es el lanzamiento de uno de los tres espacios que hemos planteado como ejes centrales del trabajo territorial, con independencia de los ejes que tienen que ver con funciones sustantivas de la municipalidad, como el caso del mantenimiento de calles o obras públicas o desarrollo o inclusión social, pero que tienen que ver con aquellos aspectos que hacen al desarrollo de la persona integralmente, como lo anunciaba en la apertura de sesiones ordinarias este año. Y esos tres aspectos en la filosofía de la gestión van a ser la formación para el trabajo, el trabajo, el deporte y el desarrollo cultural. Lo hacemos dentro de una lógica general y transversal, con responsabilidades distintas, por eso es que está el área de gobierno presente con la subsecretaría de cultura, está el área de jefatura de gabinete a través de la subsecretaría de descentralización territorial, fundamentalmente con los municipios, está el área de inclusión y, por supuesto, ahí van a agregar otras dimensiones como la educación, como la salud y otras áreas del municipio. Y también hay esfuerzos de alguna manera complementarios de cada una de las áreas. Creemos que una comunidad que apuesta a la educación, al trabajo, a la cultura y al deporte es una comunidad que previene muchísimas cosas, pero además que construye aún en la dificultad valores.